Hola, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen en Semana 21.2, el espacio de Congreso TV, para informarles sobre el acontecer legislativo y cómo incide en nuestra vida. Yo soy Natalia Luna y a nombre del gran equipo les invitamos a que nos acompañen, pues hoy le llevamos los detalles de la aprobación de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Capital del País, para saber qué beneficios esto otorga a las y a los trabajadores. También le contaremos cómo el secreto profesional es un derecho de las y los periodistas en la Ciudad de México. Por otra parte, le informamos sobre la propuesta para que el maltrato animal sea perseguido por oficio, además de que esta semana se aprobó el dictamen de reforma al Código de Procedimientos Electorales Capitalino en materia de propaganda electoral y finalmente decirle que desde este Congreso van por la Ley de Juicio Político en la Ciudad. Y parte de esta información ya la tiene lista como cada semana mi compañero Germán Martínez. Hola Germán, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio como cada semana. Y arrancamos con la información más relevante. Pues déjenme contarles que la diputada María de Lourdes González propuso crear la Ley de Juicio Político de la Ciudad de México con el objetivo de establecer las causas, sanciones y el procedimiento para su aplicación. La legisladora dijo que la iniciativa busca regular de manera breve y concisa el procedimiento para aquellos servidores públicos que contravengan la normatividad expresa y puedan responder a la responsabilidad política a través del juicio político. Lourdes González explicó que el juicio es una herramienta que ayuda a despojar de su cargo público a servidores que incurren en actos o acciones violatorias de la ley o el manejo individuo de recursos. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Político-Electorales para reformar el Código de Procedimientos e Instituciones Electorales de la Ciudad de México. El diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión, detalló que la reforma busca regular el proceso por el cual las candidatas y candidatos a cargos de elección popular colocan propaganda electoral en el espacio público y en el equipamiento urbano de la ciudad. El legislador señaló que actualmente el Código tiene anomalías respecto al artículo 403, ya que condiciona a las personas candidatas a celebrar convenios con las autoridades correspondientes, lo que pone a las personas candidatas en situaciones adversas en caso de no lograrse dichos convenios. Con la reforma, básicamente las y los candidatos ya no tendrán que realizar estos convenios, sino solo tendrán que dar aviso a las autoridades de la colocación de propaganda, lo que sienta las bases de una competencia más justa para personas candidatas, sobre todo aquellas que no cuentan con una gran estructura para promover sus candidaturas. A través de una reforma, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, la diputada Marcela Fuente propuso ampliar el catálogo de violencias contra las mujeres al establecer que las víctimas de delitos sexuales contra la libertad personal, tentativa de feminicidio y lesiones puedan ser recibidas en las casas de emergencia y los centros de refugio de la capital. La legisladora expuso que la problemática en torno a la violencia de género representa un obstáculo significativo para la garantía de los derechos y libertades de las mexicanas, así como para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, por lo que es necesario desarrollar y mejorar los instrumentos jurídicos existentes para que contribuyan de manera favorable a la prevención, atención y erradicación de la violencia que atenta contra las mujeres. La diputada Tania Larios propuso crear el programa de puntos seguros en giros de impacto vecinal y zonal, el cual detalló consistirá en un protocolo de prevención, atención y protección a las mujeres en caso de violencia, que deberá incluir la instalación, mantenimiento y actualización de botones de pánico dentro de los establecimientos mercantiles, con principal atención en aquellos en donde se venden y consumen bebidas alcohólicas. La legisladora explicó que de acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, los establecimientos de impacto vecinal son salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubs privados, salas de cine, teatros y auditorios, mientras que los de impacto zonal son aquellos cuyo giro principal es la venta o distribución de bebidas alcohólicas para su consumo en el interior. Resaltó que actualmente en la ley no se establece ninguna atribución de ninguna autoridad en materia de prevención o medidas de seguridad por casos de violencia en contra de las mujeres, por lo que urgió a crear protocolos para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres en estos espacios. El diputado Jesús Sesma impulsó una reforma al Código Penal Local para elevar las sanciones y penas por maltrato animal. El legislador dijo durante la presentación de su iniciativa que se busca elevar las penas para que las lesiones que ponen en peligro la vida del animal sean de hasta 9 años. De igual manera, propuso una sanción de hasta 12 años de prisión cuando se le provoque la muerte al animal, misma que se incrementará a 18 años cuando dicha muerte haya sido con sufrimiento previo. Además, el legislador agregó que también se pretende establecer que el delito sea perseguido por oficio. La iniciativa será dictaminada en las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal. El diputado Ricardo Rubio presentó una iniciativa para incrementar las sanciones por desperdiciar agua en la capital del país. Se trata de una reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para sancionar con arresto de 48 a 72 horas y hasta 36 horas de trabajo comunitario a quien cometa infracciones contra el entorno urbano de la ciudad, denominado desperdicio o impedimento del uso del agua. Durante la presentación de su propuesta, el legislador dijo que diversas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil han llamado a reeducar a la población en el sentido de que el agua no es un recurso ilimitado, sino todo lo contrario, pues se trata de un recurso finito y con cada vez menos disponibilidad, por lo que resaltó la importancia de cuidar el agua y concientizar a la ciudadanía sobre este tema. Esta fue la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad. Nos vemos la próxima semana con más información y regresamos contigo, Natalia. Gracias, Germán. Nos encontramos la siguiente semana. Uno de los derechos inalienables con los que cuentan las y los periodistas en la Ciudad de México es el secreto profesional. Este les permite mantener el anonimato de las fuentes que les hayan proporcionado información en el ámbito de su competencia, con independencia de que ésta haya sido o no publicada. Mi compañera Feli Carnaya profundiza sobre este tema. ¿Qué tal, Natalia? Es un gusto saludarte. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo de acuerdo con la clasificación mundial que hace reporteros sin fronteras. Son distintas las causas y circunstancias a las que todos los días se tienen que enfrentar las personas periodistas para cumplir con la nada sencilla labor de informar a la sociedad. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala, Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Según datos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Asociación de Periodistas Desplazados, en el primer semestre de 2019 se contemplaron 10 periodistas asesinadas, más de nueve personas defensoras de derechos humanos asesinadas y tan solo en el mes de junio de ese año 45 agresiones contra periodistas se registraron. El entorno en el que se ejerce el periodismo en México no es sencillo, por lo que es necesario garantizar el respeto a la libertad de opinión y expresión a quienes se desempeñan en el ámbito periodístico. Por ello, el Congreso de la Ciudad de México legisló al respecto. El 26 de septiembre de 2019 se presentó ante el Pleno del Órgano Legislativo Local la iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley del Secreto Profesional del Periodista del Distrito Federal y se expide la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia del Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México, y fue aprobado en lo general con 45 votos a favor, cero votos en contra y seis abstenciones. Luego de esto, dicha ley fue remitida para observaciones. Las observaciones realizadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México fueron específicamente a los artículos 2, fracciones 1, 2, 3 y 4, el artículo 5, fracción 1 y 3, los artículos 6 y 7 y el artículo 5, transitorio, las cuales en este mismo orden consisten la definición de periodista y colaborador periodístico, las calidades de protección con base al decreto profesional, la ausencia de una definición clara que no se preste a interpretaciones, así como la posible contradicción a la Constitución Federal en materia exclusiva de la Federación en temas laborales, y la omisión de señalar la obligación de publicar códigos de ética, señalar a las autoridades que vigilar el cumplimiento del contenido de la ley que se permite. Bajo ese estricto análisis legal, estas comisiones unidas tomaron en cuenta y aprobaron estas observaciones, realizando las modificaciones correspondientes en este trabajo. Se delimita perfectamente los supuestos en que los derechos específicos pueden ser invocados por su titular, concretando los elementos de protección del derecho de comunicar información, que permite frenar o impedir decisiones de las empresas de comunicación que bulean el ejercicio al derecho a comunicar información, que es decir, la cláusula de conciencia, y asegurando la confidencialidad de las fuentes informativas ante un eventual requerimiento de los poderes públicos, con una taxativa previsión de los límites a aquellas, es decir, el secreto profesional. Se concluyó modificar la definición de periodista que se encontraba en la propuesta original de la iniciativa, adicionando el concepto de colaborador periodístico. Asimismo, respecto al secreto profesional, además de las personas periodistas en calidad de testigo, se determinó agregar las calidades de indiciado, imputado, acusado, sentenciado, en procesos jurisdiccionales o en cualquier otro seguimiento en forma de juicio, para reservarse la revelación de sus fuentes de información, siempre que sea en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Por último, en el artículo quinto transitorio, se contempla la obligación de los medios de comunicación de ubicarlos con el fin de darle vida práctica al derecho humano que protege esta ley. Es así, que en estas comisiones dictaminadoras, con el fin de fortalecer el marco jurídico que rige la protección de personas periodistas, consideramos procedente dictaminada en el sentido que enseguida se expone. En resolutivo único, se aprueba el dictamen de las observaciones emitidas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México al decreto por el que se abroga la ley del secreto profesional de periodista en el Distrito Federal y se expide la ley del decreto profesional y cláusula de conciencia para el ejercicio periodístico de la Ciudad de México, modificando únicamente los artículos segundo, fracciones primera, segunda y tercera y cuarta, artículo cuarto y quinto, fracciones primero y tercero, sexto, séptimo y quinto, transitorio. Las observaciones hechas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México a la ley en comento permiten tener mayor claridad sobre los alcances de la misma y que de esta forma los periodistas y colaboradores periodísticos puedan contar con la protección necesaria para desempeñar su labor de generar y difundir información que lleve a una libre opinión. Resulta imposible pensar en una sociedad democrática sin libertad de expresión. Es uno de los pilares para su desarrollo. Es el camino que nos permite llegar a una opinión pública. La labor de los periodistas y colaboradores periodísticos, como otras profesiones, también son fundamentales. La ley significa para el ámbito periodístico la oportunidad de que quienes realizan esta labor cuenten con la protección legal para desempeñar su trabajo y profesión, mantener bajo resguardo la información de sus fuentes. Este punto es abordado en el capítulo segundo de esta ley y señala, el secreto profesional es el derecho inalienable que tienen las personas periodistas de mantener el secreto de la identidad de las fuentes que hayan facilitado información, con independencia de que ésta se haya o no publicado. El secreto profesional beneficiará a cualquier otra persona que hubiera podido conocer la identidad reservada. Uno de los aspectos más destacables de la ley es el artículo quinto, fracción primera, que las personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas, al ser citadas para que comparezcan como testigo, indiciada u otra calidad ante autoridad ministerial o jurisdiccional en materia penal, así como parte, tercero o cualquier otra en procesos jurisdiccionales u otros seguido en forma de juicio, podrán reservarse la revelación de sus fuentes de información, identificar a sus fuentes, así como excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las mismas, salvo que la persona interesada de manera expresa lo libere de esa obligación. La cláusula de conciencia es el derecho que tienen las personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas que les permite solicitar la rescisión o terminación de la relación profesional que las une con la empresa editora de un medio de comunicación, cuando éste manifieste un cambio sustancial objetivo y reiterado de orientación informativa, criterios o principios editoriales o ideológicos, cuya eficacia se fundamenta en el acuerdo previo que las partes hayan realizado. Su objeto es salvaguardar su dignidad personal, profesional e independencia en el desempeño del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión e información. Las modificaciones hechas a la Ley de Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México fueron aprobadas con 62 votos a favor. Con ella, se busca saldar una deuda que se tenía con el gremio periodístico para proteger su labor y garantizar sus derechos. Es todo por mi parte, Natalia, nos vemos en el siguiente programa. Es de destacar que ningún medio puede obligar a un periodista a realizar trabajos o publicarlos cuando éstos vayan en contra de sus principios ideológicos, éticos o de conciencia. Ante todo, la ley salvaguarda su dignidad personal, profesional y de independencia. Cada primero de mayo, miles de trabajadores refrendan en las calles su lucha por mejores condiciones laborales. En tanto, desde el Congreso de la Ciudad de México, legisladoras y legisladores buscan el mismo objetivo. De entrada, el diálogo es la base en el Centro de Conciliación, en el diseño, en el modelo. Por supuesto, entender, escuchar cuál fue la problemática que se presentó y sobre esa base, también citar a las empleadoras de manera formal, de manera oficial, intentar, como debe de ser, generar un acuerdo entre las partes. Obviamente con la asistencia, con el acompañamiento de una persona capacitada para esta materia, es decir, las personas conciliadoras que estarán teniendo las herramientas necesarias para poder desarrollar esta habilidad con técnica, con método, con conocimiento, para que sea efectivo, para que sea positivo. Con el fin de atender de mejor manera los conflictos laborales, individuales y colectivos, y luego de una reforma a la Constitución mexicana y a distintas leyes federales en materia laboral en 2017 y 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó esta semana cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial Local para la creación de tribunales laborales. Paralelamente, los legisladores avalaron la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, centro que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. ¿Qué implican estas modificaciones a la ley y de qué manera beneficiarán a los trabajadores capitalinos? Marina Estrada conversó con integrantes de las comisiones dictaminadoras de estas leyes. Vamos a ver lo que nos compartieron. Cada primero de mayo, miles de trabajadores refrendan en las calles su lucha por mejores condiciones laborales. En tanto, desde el Congreso de la Ciudad de México, legisladoras y legisladores buscan el mismo objetivo. En el recinto de Don Celes se aprobaron dos instrumentos para alcanzar este fin. Una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Local y la creación de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la capital del país. Los diputados Jorge Gaviño, Octavio Rivero y Alicia Medina comparten con la audiencia de Congreso TV estos cambios respecto a la manera como se enfrentarán los conflictos laborales individuales y colectivos. La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia laboral mandata la creación de tribunales laborales que realizarán parte del trabajo que hoy llevan a cabo las juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje van a ir paulatinamente desapareciendo y se van a crear a partir del 3 de octubre de este año tribunales laborales. Estos tribunales laborales van a recibir las controversias que se realicen entre patrones y empleados de apartado A, solamente de todas las empresas, no empleados gubernamentales. Anteriormente las juntas de conciliación y arbitraje, como ustedes saben, dependen del Poder Ejecutivo. La idea es que todas estas juntas de conciliación y arbitraje empiecen paulatinamente a convertirse en tribunales laborales y esos tribunales laborales dependerán a partir del 3 de octubre del Poder Judicial de la Ciudad de México. Busca reducir las cargas de trabajo, judicializar los conflictos laborales y ascribirlos al Poder Judicial de la Ciudad de México. También se pretende promover la libertad y la democracia sindical, a través de la cual se busca garantizar el derecho de libre afiliación, autonomía de los sindicatos y la prohibición de todo acto de injerencia en su vida interna. Estas modificaciones obedecen a las reformas constitucionales en materia laboral que se aprobaron en febrero del 2017 y a las reformas a la Ley del Trabajo avaladas en mayo del 2019 y que representan un cambio histórico con el que se busca transitar hacia un esquema que agilice la justicia laboral cuando se generen conflictos entre trabajadores y patrones, reduciendo los tiempos para obtener las sentencias y evitando juicios eternos como ocurre en algunos casos con las juntas locales de conciliación y arbitraje, rebasadas por un sinnúmero de litigios que atender. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo Federal, en 2020 las juntas federales de conciliación y arbitraje tenían un rezago de alrededor de medio millón de casos, algunos con una antigüedad de 25 años. En la Ciudad de México, la junta local ha dado a conocer que tiene alrededor de 130 mil expedientes en trámite, más los que siguen ingresando. Estas juntas son realmente lentas, decían, mucha gente inclusive moría antes de resolverse su asunto laboral y luego teníamos ahí a los sucesores en los litigios estos eternos. Entonces la idea es modernizar el aspecto judicial y que tengan la posibilidad primero de llegar a una conciliación. La junta de conciliación y arbitraje presentaba muchas cargas de trabajo, graves cargas de trabajo, por lo que había un gran proceso de resolución de conflictos laborales y eran bastantes cansados, dilatorios, por lo que con esta reforma se busca eficientar el proceso laboral al judicializarlo y profesionalizarlo. Para modernizar y acelerar la impartición de justicia a la par de la apertura de tribunales laborales, se pondrá en marcha el Centro de Conciliación Laboral, cuya ley fue aprobada también el pasado jueves y será un centro que esté a cargo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Va a haber un centro de conciliación que va a ser obligatorio pasar por ahí. Cuando haya un problema entre un obrero y un patrón, tendrán forzosamente que llegar a un centro de conciliación para ver si se dirime ahí el conflicto. Estoy convencida de que la conciliación es el mecanismo idóneo, confiable, ágil y eficaz para solucionar los conflictos laborales, propiciar el diálogo entre los trabajadores y el patrón, garantizando así su participación efectiva, auténtica en el proceso de negociación. Entre las atribuciones de este centro de conciliación estarán la función conciliadora en los conflictos laborales de competencia local, a petición de las partes o de los tribunales laborales competentes. Recibir las solicitudes de conciliación por parte de las personas trabajadoras y patronas para su trámite, dar seguimiento a los convenios celebrados entre las partes y expedir también las constancias de no conciliación prejudicial obligatoria, en su caso, entre otras facultades. De esta manera, los tribunales laborales tendrán menos litigios y se prevé que las sentencias se alcancen en menos tiempo al convertirse en obligatoria la etapa de conciliación entre patrones y trabajadores. Para la solución de conflictos, ya que anteriormente el proceso de conciliación era de carácter optativo, se está logrando que un 75% de los conflictos se resuelvan por esta vía. Estamos calculando que el 60, 70, 80% de esos asuntos se diriman rápidamente en una conciliación. Si esto se logra, ya no llegarán al tribunal. Si no se logra, llegarán a un tribunal manejado por el Poder Judicial de la Ciudad de México. Un aspecto importante a considerar es garantizar la perspectiva de género y los principios de inclusión, tomando en cuenta el carácter plurietnico de la capital del país y el porcentaje de mujeres en la actividad económica. La Ciudad de México es la segunda entidad que cuenta con una mayor población económicamente activa ocupada. Y al segundo trimestre del 2021 había 1.772.648 mujeres en este segmento, esto es el 43.06%. De ahí que en la ley aprobada, la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral quedó integrada por diversas secretarías. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Pueblos y Barrios y la Secretaría de Mujeres. ¿Cuál es la ventaja concreta de que existan los tribunales y los centros de conciliación en materia laboral? Bueno, que es muy importante porque es más barato para el patrón y más eficiente para el trabajador resolver su problema de inmediato en un centro de conciliación y no gastar meses y luego a veces hasta años para que lleve una sentencia, de tal manera que por eso es obligatorio. Lo que ganan los trabajadores, los patrones, es el libre acceso a una justicia pronta, imparcial, expedita, como lo prevé nuestra Constitución. Y hablando de derechos laborales, ¿qué sucederá con los trabajadores de la Junta Local de Conciliación? Es de destacarse que las leyes aprobadas contemplan una transición gradual y el respeto a todos sus derechos como personas trabajadoras de este órgano. Se va a respetar todos los derechos laborales de los empleados de las juntas de conciliación, de tal manera que ellos no deben de preocuparse, se está garantizando su antigüedad, sus derechos laborales, su sueldo, sus prestaciones, tendrán que hacer una contratación nueva si es que pasan al tribunal, desde luego, pero se está respetando sus derechos laborales. Actualmente otras entidades aplican este esquema de impartición de justicia laboral, ya que derivado de las reformas federales, se decidió que se implementaría paulatinamente. Se especificó que la Ciudad de México, junto con 11 estados más, formaría parte de la tercera etapa para que a más tardar el 3 de octubre, los capitalinos amanezcan con nuevas herramientas en favor de la justicia laboral. Ambas reformas, aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México, fueron publicadas en la Gaceta Oficial este 29 de abril, un día después de ser aprobadas para entrar en vigor de inmediato. Es importante que todas las y los trabajadores y patrones de la Ciudad de México conozcamos que los conflictos serán atendidos a través de dos mecanismos. Primero, la conciliación. Y segundo, cuando no se llegue a un acuerdo, entonces habrá que acudir a los tribunales laborales del Poder Judicial, actividades que hasta ahora llevan a cabo las juntas locales de conciliación y arbitraje. Así, se dará agilidad a la resolución de estos conflictos, una práctica que, como vimos, ya está en marcha en distintas entidades que comenzaron a implementar este esquema en sus dos primeras etapas. En tanto, la Ciudad de México es parte de 12 entidades que iniciarán este año con el trabajo de los tribunales laborales y del Centro de Conciliación Laboral como parte de la tercera etapa de su puesta en práctica en el país. Hay que reiterar que en la Ciudad de México, el Centro de Conciliación Laboral estará bajo la coordinación de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. En el caso de la Ciudad de México, tenemos expedientes que han durado más de 10 años en la junta local de conciliación y arbitraje y hoy tener la posibilidad de contar con estos dos instrumentos jurídicos nos da la posibilidad de ofertar para quienes habitamos la capital del país. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semana 21.2? Gracias por acompañarnos hasta el punto de la entrevista que es también una de las características centrales para este espacio porque hoy el equipo de Semana 21 tuvo la oportunidad y el privilegio de trasladarse hasta las oficinas del Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León. Secretario, qué gusto que nos reciba aquí en las entrañas, en el interior, en la privacidad también de su oficina para Semana 21.2. Muy contento de que nos brinden esta oportunidad de que acudan justo a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y que nos brinden esta posibilidad de compartir con su auditorio dos temas que son muy importantes para quienes habitamos la Ciudad de México y que tienen que ver con el acceso a la justicia, a la justicia laboral. Hemos tenido la oportunidad, la fortuna, de que el Congreso de la Ciudad de México haya tenido a bien llevar a cabo el proceso parlamentario y poder analizar, poder discutir y finalmente en el Pleno llevar la decisión a votación y tener dos dictámenes que fueron aprobados de manera positiva para poder tener la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y darle cauce y viabilidad a los tribunales laborales y por supuesto también tener la oportunidad y la posibilidad de generar la ley orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México. Y hay que decir que también nuestras audiencias podrán estar familiarizados con estos temas porque han estado presentes en las noticias, en los temas que nos tendrían que interesar como capitalinas y como capitalinos. Sin embargo, el poder estar aquí con usted el día de hoy nos da la oportunidad de profundizar más para entender por qué es muy importante estas dos reformas para la jefa de gobierno, cómo van a estar beneficiando directamente a las y a los trabajadores capitalinos. Claro que sí. Fíjate que en materia de justicia laboral nuestro país puso en marcha la mayor de las reformas en la materia, en materia laboral, que da la posibilidad de que las personas puedan acceder a un mecanismo de justicia efectivo en materia de derechos humanos laborales y ello implicó un cambio de paradigma absoluto en la materia donde se prioriza la conciliación, donde se da la posibilidad de que las empleadoras y que las personas trabajadoras puedan tener una primera etapa para dirimir sus controversias a través del diálogo, a través de la conciliación, con un periodo de tiempo muy corto, de 45 días. En caso de no lograrlo, pues entonces dar pauta a un proceso, a un proceso de carácter jurisdiccional que pueda analizar las peticiones, las pretensiones, los alegatos, lo que cada parte aporta a un procedimiento de carácter jurisdiccional y con base en ello también resolver en un lapso de tiempo corto y evitar lo que en nuestro país sucedía con juicios laborales interminables. En el caso de la Ciudad de México tenemos expedientes que han durado más de 10 años en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y hoy tener la posibilidad de contar con estos dos instrumentos jurídicos nos da la posibilidad de ofertar para quienes habitamos la capital del país esta posibilidad de acceder también al nuevo modelo de justicia laboral, al nuevo modelo de conciliación. La Ciudad de México entró en la tercera etapa de implementación de esta reforma en materia de justicia laboral porque es la entidad más compleja, es la entidad que tiene mayor número de expedientes en el órgano autónomo que es la Junta Local, tiene alrededor de 35 mil expedientes por año y obviamente ese proceso pues para el propio Gobierno de México, para la Secretaría de Gobierno de México, Luisa María, pues era una prioridad pero requería también un proceso de maduración y ese proceso de maduración afortunadamente ya nos lleva a este 2022 a poder tener ya en la Ciudad de México la primera de las bases que es el andamiaje jurídico y avanzar. Y además afortunadamente habrá personas que no han tenido que pasar por este proceso, sin embargo vamos a ahondar un poco más secretario si le parece en qué consiste este nuevo modelo laboral, porque mencionaba es un cambio de paradigma pero persigue objetivos mayores, o sea estos son digamos que los primeros pasos de la implementación. Sí, por supuesto, tiene que ver inclusive con un marco convencional, tiene que ver con la posibilidad de visibilizar a los derechos laborales como derechos humanos y entender que en este contexto pues nuestro país también tiene obligaciones en un contexto internacional y que ello implica pues tener la posibilidad de ajustar los procedimientos particularmente los que tienen que ver con el acceso a la justicia y lo que generaba pues un impedimento para que las personas trabajadoras pudiesen gozar a plenitud de sus derechos o ejercerlos de manera correcta una vez que han sido vulnerados por alguna empleadora evitar procedimientos tortuosos, largos, justicia tardía, pues en esencia es justicia denegada y eso es principalmente lo que implica esta posibilidad de transformación, de cambio de paradigma y también la posibilidad de que en materia sindical podamos entrar a otra etapa, podamos entrar a una etapa de transparencia, podamos entrar a una etapa de paridad en materia de género, en los propios organismos de representación sindical y eso también pues por supuesto que va muy acorde a lo que hoy en día vive nuestro país y el mundo entero pues en favor de las personas, en favor de la perspectiva de género y que eso nos acerca a tener mejores condiciones y oportunidades de vida para todas las personas, para las mujeres pero también para los hombres. Y que eso esté presente en la justicia con una perspectiva de género en materia laboral es fundamental, secretario. Por otra parte hay que decir que se vienen algunos cambios, entonces las personas podrán estar preguntándose qué va a pasar con las juntas de conciliación, si hay expedientes o si hay procesos en marcha. Sí, claro que sí. La junta local va a tener vigencia hasta que se resuelva el último de los expedientes, es decir, ellos van a poder desarrollar su trabajo, las presidentas, los presidentes que forman parte de la junta local y a partir del mes de octubre, a partir del día 3 de octubre, cualquier procedimiento nuevo ya no ingresará a la junta. Ya la primera acción, la primera etapa va a ingresar al Centro de Conciliación de la Ciudad de México y a partir de ahí entrar a este nuevo modelo con la posibilidad de que a través del diálogo, a través de la conciliación, a través del entendimiento, pues podamos hacer efectivo el reconocimiento de las prestaciones de los derechos laborales y que las personas puedan resolver sus conflictos de esta manera. En caso de no lograrlo, pues a partir también de esta fecha entra en funcionamiento en el Poder Judicial de la Ciudad de México los tribunales laborales. Entonces, esa parte también es fundamental. El Senado de la República, la Cámara de Diputados, aprobaron una modificación a la entrada en vigor de esta reforma de carácter federal en materia de justicia laboral y la trasladaron al día 3 de octubre, lo cual realmente nos da una oportunidad. Estamos a tiempo, afortunadamente el proceso legislativo en la Ciudad de México que tuvo a bien dictaminar las iniciativas de la jefa de gobierno y que ahora en este mes de abril, previo inclusive al día 1 de mayo, lo cual también es muy importante porque es significativo, es un nuevo paradigma en materia de derechos laborales y creo que llegamos al 1 de mayo de manera positiva. Qué bueno que la Ciudad de México no se quedó atrás en esta materia, qué bueno que las personas legisladoras lograron también visibilizar y dimensionar la importancia de que la Ciudad de México sea parte de este cambio de paradigma y que particularmente realicemos esfuerzos en favor de las personas trabajadoras que aquí habitamos. Sin duda. Y por ejemplo, dentro también de estas modificaciones del nuevo modelo laboral, también surgen las inquietudes de cómo va el proceso de los centros de conciliación, en dónde van a estar ubicados, cómo va a ser el funcionamiento de ellos para nuestras audiencias. Sí, es muy importante. Ya estamos en esa etapa de adecuación de instalaciones para poder tener la posibilidad de no generar incertidumbre en la población. Hemos decidido intervenir una parte de donde hoy reside la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en esta parte tiene dos inmuebles. Vamos a intervenir uno de ellos y en ese es donde estamos generando las adecuaciones, los ajustes necesarios para que las instalaciones sean acorde a las necesidades y también sean acorde a las disposiciones legales, es decir, salas de conciliación, es decir, la posibilidad de que tenga un diseño ajustado a lo que marca la propia ley orgánica, a lo que marca el objetivo esencial de la reforma y con base en ello tener la posibilidad justo de adaptar las instalaciones, de tener los ajustes presupuestales necesarios. Obviamente las personas legisladoras colocaron un transitorio importante en la ley orgánica en donde realizan una previsión para que la operación y la puesta en marcha del Centro de Conciliación durante este año 2022 sea a costos compensados del presupuesto aprobado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es decir, dentro del presupuesto que aprobaron en el mes de diciembre las personas legisladoras para la Junta Local, de ese mismo presupuesto vamos a poder destinar recursos para esta materia. Eso es muy importante porque no genera un gasto adicional a la Ciudad de México, no genera una erogación adicional a las finanzas de la Ciudad de México y eso es muy importante porque estamos haciendo más con menos recursos. Afortunadamente también el Gobierno de México nos está apoyando con recursos económicos para poder realizar estos ajustes, 50 millones de pesos destinados para esta materia, para este fin de poder contar con las instalaciones que sean óptimas, que brinden la mejor de las atenciones para las personas que tengan este requerimiento. ¿Y cuándo estarían, digamos que abiertos para que la gente pueda acudir a ellas? Ya, 3 de octubre de 2022 es el arranque, ese día cortamos listón. En esta etapa nos encontramos ya realizando obra, ya realizamos y ajustamos el primero de los pisos, el segundo piso de este inmueble, ahora estamos trabajando en la intervención de la planta baja, del primer piso, en el acceso, realizar los ajustes necesarios para que podamos garantizar también la accesibilidad para todas las personas que cuenten con alguna discapacidad y que puedan recibir y brindar la atención que se requiere. En esta etapa, del mes de mayo al mes de octubre, vamos a tener el proceso de capacitación, de certificación de las personas conciliadoras, la posibilidad de brindar una atención con la mayor capacidad de respuesta, con la mayor posibilidad de que las personas que formen parte de este centro de conciliación sean expertas en la materia, tengan la posibilidad de estar acordes al cambio de paradigma de esta ciudad y de este país. Y aunado a estas acciones, por ejemplo, ¿cómo podríamos explicarles a las personas que nos ven en estos momentos cómo será el funcionamiento o las diferencias, por ejemplo, con los tribunales laborales? De entrada, el diálogo es la base en el centro de conciliación, en el diseño, en el modelo, por supuesto, entender, escuchar cuál fue la problemática que se presentó y sobre esa base también citar a las empleadoras de manera formal, de manera oficial, intentar, como debe de ser, generar un acuerdo entre las partes, obviamente con la asistencia, con el acompañamiento de una persona capacitada para esta materia, es decir, las personas conciliadoras que estarán teniendo las herramientas necesarias para poder desarrollar esta habilidad con técnica, con método, con conocimiento para que sea efectivo, para que sea positivo. Y las empresas, las empleadoras, por supuesto, que están obligadas a atender los requerimientos del centro de conciliación. En caso de no lograr una conciliación, se tiene que emitir un acuerdo que así lo indique que no hay conciliación y con base en ese acuerdo, entonces podrán proceder al acceso a los tribunales laborales. Inclusive, en los tribunales laborales todavía van a tener una oportunidad de conciliar previo al detonamiento del procedimiento jurisdiccional. Es decir, la principal apuesta es el diálogo. Y finalmente, recordarle a nuestras audiencias los mecanismos que existen en este nuevo modelo para que pueda garantizarse los derechos humanos de las personas trabajadoras, así también que serán analizados cada uno de los casos con perspectiva de género. Esa parte es fundamental porque el tener la posibilidad de conciliar con perspectiva de género es clave. Implica la posibilidad de analizar el contexto, implica la posibilidad de analizar las pruebas, implica la posibilidad de analizar si existe una relación asimétrica de poder, existe la posibilidad de analizar si existe alguna condición que genera una vulneración directa a los derechos humanos de las personas y evitar, con base en ello, que se generen o que continúen prácticas de carácter discriminatorio, que vulneren lo que marca inclusive el artículo primero de la constitución política de este país y la garantía absoluta de que las acciones en materia de conciliación estarán enfocadas a atender con perspectiva de género en favor de los derechos humanos. A mí me parece que es fundamental que avancemos en este mecanismo de promoción, de atención y de garantía de los derechos humanos. La propia constitución marca que todas las autoridades estamos obligadas a realizar todo lo necesario en favor de las personas. ¿Qué mejor que hacerlo en materia laboral? ¿Qué mejor que hacerlo en esta posibilidad que, en esencia, cambie el paradigma? Muchos años, décadas, más de 50 años de operación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que sin duda cumplió, cumple un papel clave, fundamental en favor de las personas trabajadoras, pero el tener esta posibilidad de hacerlo ahora con perspectiva de género, de hacerlo ahora con este nuevo modelo de justicia, creo que es clave para que podamos vivir mejor. y esperamos que esto transforme por supuesto la vida de las y los trabajadores capitalinos y por supuesto celebramos desde este espacio que se puedan seguir generando estas acciones, estas iniciativas para las personas que en estos momentos nos pueden ver y por supuesto desearle el mayor de los éxitos a esta secretaría que usted encabeza. Qué amable, gracias, realmente me ha dado mucho gusto y que sea para bien de quienes habitamos la Ciudad de México, que sea para bien de las personas y que podamos también tener claro que todos los servicios serán absolutamente gratuitos, que no tendrán que generar ninguna erogación para poder acceder al mecanismo de conciliación y que tampoco tendrán que realizar ninguna erogación para poder avanzar en materia jurisdiccional, contarán con el acompañamiento, contarán con el apoyo para que sea positivo y para que sea accesible. Muchísimas gracias por esta conversación secretaria. Qué gusto, muchas gracias. Pues ahí lo tienen amigas y amigos de Semana 21.2. Enhorabuena para las y los trabajadores capitalinos y por supuesto desde este espacio estaremos compartiendo información para que ustedes puedan acceder de mejor manera a ella y puedan tomar las decisiones necesarias en dado caso de requerir este tipo de acciones y medidas. Mi nombre es Natalia Luna y a nombre de todo el equipo de Semana 21 le agradecemos habernos acompañado una semana más. Les recordamos que no se pierdan las sesiones del Congreso Capitalino aquí a través de Congreso TV la señal de la pluralidad.